¡Suscríbete! Una en calidad de jugadora y en el caso de Juan Domínguez como entrenador de los caballeros Así que bueno, un saludo para ambos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenido Bien, muchas gracias Bueno, vamos a arrancar, Mariana en tu caso, el primer balance, la primera sensación de este cuarto puesto y de la participación en Lima Bueno, la verdad que estamos contentas, a mí me hubiese gustado, obviamente, llegar al desafío contra Brasil Y poder ganarle en un partido más cerrado, tal vez, creo que faltó un poco ahí Pero bueno, nosotros nos preparamos mucho para el debut, que fue contra México y que teníamos muchas expectativas Nosotros en los últimos seis años no jugamos contra México Pero las últimas veces que Argentina jugó contra México siempre había perdido Y bueno, tuvimos un lindo debut con un partido que jugamos creo que muy bien, por suerte Al 120, como se le decía, al 120% Sí, sí, estábamos como re ansiosas, esperando ese día y con la cabeza todo el tiempo pensando en eso Y fue para lo que nos preparamos Marí, estás haciendo alusión a este partido con México Me contabas recién lo importante que hubiese sido para ustedes quizás tener la participación frente a Brasil ¿Cómo vivió el equipo en general esta victoria con México? ¿Y por qué considerás o por qué crees que no pudieron llegar más? Hay realidades tal vez que no tienen que ver con el desempeño de cada una de las jugadoras Creo que el básquet femenino en Argentina tuvo una pausa por muchos años Y luego se retomó hace poco, hace ocho años tal vez que se está formando No tenemos una selección con una liga femenina, en Argentina no hay Y también la cantidad de jugadoras que hay en total, en todo el país, son pocas Entonces la selección no es tan exigente en el sentido de calidad, por así decirlo Lo que no quiere decir que las jugadoras que formamos parte de la selección No estemos a nivel de los torneos internacionales Porque sí lo estamos ¿Y en el resto de los países considerás que sí están en esa condición? Claro, por ejemplo Canadá y Estados Unidos tienen otra calidad Tienen 20 años de básquet encima, tienen liga femenina Estados Unidos es potencia Claro, Brasil va por un buen camino también, hace muchos años viene trabajando en esto Las federaciones tal vez tienen un poco más de experiencia Que convengamos que en Brasil son 200 millones, no sé cuántos son Y tienen un campeonato femenino, ya es mucho más el roce Las jugadoras tienen mucha experiencia y por ahí a nosotros nos cuesta un poco más ese roce Claro, 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 claro Pensaba Juan, y hacemos la aclaración En el caso de Juan, entrenador de SICA, del Club de Santa Isabel Mariana Pérez, exjugadora de SICA o actualmente la ponemos No quiere negociar, hace presión en televisión, bien Juan Bueno, ¿cuánto es el aporte de SICA, un club cordobés, a la selección argentina? En nombres y obviamente en básquet, en volumen de básquet Y SICA, entre las dos selecciones, llevo a cuatro personas Dos jugadores y dos staff Claro Jugadoras ella y Ignacio Celis, en la masculina Y staff, Valeria Ferreira como kinesióloga y preparadora física Y yo como staff técnico, ¿no? Claro Así que SICA, cuatro personas ingresaron a la selección por medio de este club Importante, importante Bueno, en tu caso, haciendo la valoración de lo que fue con los chicos ¿Se quedaron conformes? El balance final no es del de conformidad nuestro Porque íbamos por medalla Bien Y teníamos, en realidad, de ganar la medalla O sea, teníamos posibilidad de ganar la medalla Y tuvimos un mal juego contra Colombia Que si bien esa era la final nuestra Bueno, esa final la perdimos Y nos deja afuera de Tokio 2020 Claro Que era el objetivo principal Y estábamos con mucha confianza de lograrlo Más porque nosotros en el mundial del año pasado Salimos séptimo y trajimos una plaza para América O sea, hay una plaza que la trajo Estados Unidos Una plaza que brinda el IPC Y una plaza que la lográs deportivamente Argentina salió séptima en el mundial En el cual, entre comillas, fuimos potencia La trajimos para América Y ahora Colombia aprovechó esa plaza ganando a nosotros Y ellos van a Tokio y nosotros Claro Juan, quizás hacer hincapié un poco en el resultado Sea una cuestión más consecuente, ¿no? Quizás Colombia presentó una estrategia de juego distinta A la cual el seleccionado argentino Quizás no supo encontrarla o demás Más allá de eso ¿Considerás que el básquet adaptado está creciendo? ¿Sigue creciendo? ¿Viste una mejoría en el equipo En los partidos de los Juegos para Panamericanos? Yo creo que nosotros Esto nos obliga a crecer Porque teníamos posibilidad de crecer Pero porque había jugadores ya franquiciados Jugadores que eran históricos No podíamos hacer mucho recambio Ahí está Estas cosas y lesiones Que tuvimos con algunos jugadores importantes Nos obligó a mezclar un poquito Jugadores históricos y jugadores nuevos Ahora yo creo que es un desafío Porque es un volver a retroceder Y empezar a traer sangre nueva Y traer, renovar un poquito El equipo nuestro Y es consecuencia Como decía Yo creo que es consecuencia De algunas cosas Que yo como staff Quizás no lo haya tenido en cuenta No soy el DTN Pero a lo mejor yo tendría que haber informado Algunas cosas que se veía Que si bien lo hablamos Pero no tomamos decisiones Pero ahora yo creo que sí Nos va a obligar a renovar un poquito Y apuntarlo A poner otro objetivo Y tratar de alcanzarlo Claro, claro, claro El objetivo ahora es la medalla Y no lo logramos Sí, sí, sí Bueno, pero de eso se trata también El deporte a veces es altibajo Exacto Potenciación y a veces Bueno, se cae Es así Pensaba, Marina En tu cuestión individual ¿Cuánto te termina potenciando La posibilidad de haberte ido a Italia En tu rendimiento personal? Más allá de la participación destacada Que tenías acá en Argentina Creo que No sé Personalmente La temporada en Italia Me re gustó Fue algo que aprendí un montón de cosas Sumé experiencia Pero además la formación deportiva En un nivel ya más profesional Creo que la concentración Creo que la concentración El hecho de prepararse Y poder visualizar los partidos Pensar cómo van a ser Conocer los límites también de cada uno Y saber Bueno, puedo hacer esto sí, esto no Pero lo que puedo hacer lo voy a hacer sí o sí Claro Creo que eso te suma Porque es como que me permitió conocerme mucho más Y saber ya venir a los torneos Y decir, bueno, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer Claro Más segura Claro Maris, si hablamos un poquito de tu perfil deportivo ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo es el día a día? ¿Un día tuyo? Ahora no estoy trabajando Pero No sea humilde Cuente, cuente Su formación profesional Yo soy veterinaria Me recibí hace dos años Trabajé Arré dos trabajos Y después antes de irme a Italia Dejé todo y me fui a Italia Claro Tuviste que elegir Sí, por otro trabajo Porque es otro trabajo Claro Y no No jugó con hombres en Italia Sí ¿Ayuda eso a la formación? ¿Consideras que jugar con varones te ayuda a Algo que pasa en Zika también, ¿verdad? Sí, que pasa Sí, ya a esta altura Creo que ya después de 7, 8 años de básquet El hecho de jugar con varones, con mujeres Tengo la suerte de que en Zika, por ejemplo Nunca tuvo eso de que Ay, no, porque es mujer Ay, no Claro Y, qué sé yo Para mí algo re natural No sé si Sí, obviamente Te suma físicamente Porque te exigen más Claro O sea, hay una diferencia Que no se puede saltar Los varones son más grandes Más fuertes Más rápidos Pero no quiere decir que Que jugando con mujeres Tal vez no lo puedas Te vayas a buscar ventaja de eso Claro Pero en Italia lo mismo pasaba Era un equipazo Donde éramos 10 jugadores Y los 10 eran excelentes jugadores Entonces todo el tiempo te exigía levantar tu nivel Como para estar a la altura Y decir, no, bueno, tengo que entrenar más Tengo que comer mejor Tengo que descansar mejor Porque si no, no llego Claro Y tal vez el hecho de jugar con los varones Te da esa viveza Que por ahí las chicas Somos más honestas O sea, el momento de jugar O de hacer las cosas Bueno, los varones te aportan un plus Seguramente Claro, claro Agregarle esa picardia al deporte Ágale de picardia ¿Sabés qué? Quería hacer alusión Bueno, yo me crié toda la vida En Poeta Lugones También donde tiene un club de básquet importantísimo Y hasta hace poquito Bueno, salió conocida la noticia Que sí, son más conocidas Más que nada por este show televisivo En donde una de las actrices Tenía el sueño De conseguirle A los chicos que practican Básquet adaptado Un colectivo Porque los chicos no tenían la posibilidad De poder viajar a los distintos torneos Justamente porque no tenían los colectivos Los colectivos adaptados En las condiciones necesarias Y no podían viajar O en su defecto Se les hacía muy costoso Poder viajar Esta es una realidad Que hoy por hoy Tiene el básquet adaptado Me atrevería a decir Todos los deportes adaptados en general Pero bueno En este caso Nos abocamos directamente al básquet Sí Yo creo que la movilidad es primordial Cada uno Cada equipo Lo va fallando como puede Nosotros hemos viajado mucho O nuestros inicios como club En camionetas particulares Con carritos Porque vos tenés que cargar Silla de juego Y silla de calle La mayoría de los jugadores Nosotros en principio Viajábamos con un jugador Con Julio Kowalski Que iba en su camioneta Que cargábamos a siete Con su carro Donde cargábamos todas las sillas No te digo Buenos Aires Hasta Villa Regina Hasta... O sea... Tucumán A cualquier lado Claro Cuando teníamos colectivo Era la gloria Porque algún ente O algo Nos daba un colectivo Hoy en día Eso no lo podíamos hacer Porque aparte Era un riesgo Porque imagínate Que el jugador Que manejaba Si bien íbamos los dos manejando Pero terminaba de jugar Y volvíamos Claro O sea, era un riesgo Bueno Ahora un poquito O sea, con discapacidad Vos tenés pases Entonces usamos un poquito Los pases Los colectivos de línea Y la municipalidad Hoy en día Nos presta una combi Que no entramos todos ahí Entonces llevamos sillas Un poco de jugadores Y nos vamos De esa forma Arreglando con los viajes Claro Cuando nos toca lejos Cuando nos toca lejos Cuando, por ejemplo Río Gallegos es lejos El año pasado nos tocó Vendimos rifas Claro Para pagarnos los pasajes navios Sí Sí, sí Algo muy común Nuestro club Bueno Poeta Lubone Nombraste vos Un saludo Para los chicos Poeta Lubone también Cada uno la pelea de su forma Poeta Lubone Bueno, tuvo esta suerte Por medio de este show televisivo Nuestro club Es un club de barrio Y muy chico Así que no nos queda otra Nosotros Que somos La comunidad basca Adaptada En unirnos Y hacer cosas Para no demandarle a ellos Lo que no se puede Y a lo mejor Totalmente Totalmente Bueno, así Peleándola y todo Tienen un título de liga nacional Que me imagino que En estas circunstancias Vale el doble Vale el triple Después de Eso lo disfrutamos mucho Porque tenemos dos subcampeonatos Dos campeonatos seguidos Un tercer puesto Y ahora estamos en el Super 6 Y un poco La falta de institución No de institucionalidad Porque la institución está Falta de recursos Nosotros La cumplimos con el entrenamiento Claro Lo que ellos hacen en el entrenamiento Y lo que yo les pido Lo cumplen Sin el malejo Yo estuve hasta hace un ratito Entrenándose Y ahora nos vinimos acá Y los estímulos Lo cumplen Y creo que eso Es lo que nosotros Estamos mostrando Que vos podés hacer con poco Mucho Totalmente Totalmente Bueno El agradecimiento a ambos Por esta visita A Shows por Noticias Y nuevamente Felicitaciones Por habernos representado Allí en los para Paraamericanos Así que el agradecimiento a ambos Muchas gracias Felicitaciones Bueno Y a seguir Y obviamente También el agradecimiento A la Confederación de Deportes De la Provincia de Córdoba Que siempre los jueves Nos arrima Y coopera Para poder hacer Este tipo de entrevistas Tan interesantes Lo fuerte Le parece que hagamos una pausa Y continuamos Con más noticias